Comienzo de la canción Phineas y Ferb se sientan debajo del árbol y disfrutan del clima Ferb, sé lo que vamos a hacer hoy Comienzan a construir, Candace los ve construyendo algo por la ventana y se acerca a ellos y les dice Phineas, ¿qué estás haciendo? Estamos construyendo un nuevo evento, si quieres puedes unirte No, se lo digo toda a mamá Phineas y Ferb se miran Perry recibe una llamada de su jefe desde el reloj y dice Hola, A.J.P. Dr. Duvorshmirtz está haciendo algo nuevo, ve y cuéntanos qué está haciendo Perry dice que si Perry va al pasaje secreto Perry rompe la puerta de Dr. Duvorshmirtz El doctor aturdido construye una piedra gigante que golpea la tierra a las 17 en punto Perry debe salvar la tierra Destruir el mundo y nos destruirá a todos No, no, lo harás Ellos pelean Mientras Phineas y Ferb están construyendo un gran toboján en el jardín Perry trata de poner la enorme piedra Perry logra rejudir la piedra ¡Og mamá, Phineas y Ferb están construyendo una diapositiva romana! Mamá no logré Tres, dos, uno La pequeña piedra robóta en el tobogán definiría el febbs ¿Tendéis? ¿Dónde está el tobogán? Mamá ver el juguete deslizarse y sundar Vieres, eraista, pequena juguete Vieres, eraista, pequena juguete Para ver el juguete deslizarse y así ¿Cuál es el juguete deslizarse el el juguete deslizarse? ¿Cuál es el juguete deslizarse? Gracias.